Un nuevo vídeo, fibra de coco en 30 segundos. La fibra de coco es un tipo de sustrato que se obtiene del proceso de la capa intermedia fibrosa del fruto del cocotero. Es pobre en sus nutrientes, por lo que se debe mezclar con abono. Yo en mi caso le pongo humo de lombriz y un poco de perlita. Para que os hagáis a la idea sería como el plato la fibra de coco y el humus sería la comida.